Dido y Ené que es una propuesta, bueno, es un clásico de Virgilio pero versionado por Pablo Bujalance, que es un dramaturgo malagueño. Nosotros somos Silencio Danza, una compañía que nació en el 2007, esta vez con un equipo nuevo. Llevamos a dos maestros como José Luis Montón y César Jiménez. En la voz llevamos a una cantante maravillosa que es Vicky Cruz y en este caso mi partener será Antonio López, que es un bailarín de Málaga con una trayectoria también fantástica. Para mí como directora de la compañía es un placer y un lujo fantástico poder presentarlo en el ciclo de teatro clásico porque es una oportunidad, tampoco yo como intérprete me había enfrentado nunca a un clásico y para mí ha supuesto un reto. Y la primera sensación fue, no sé, no sé si voy a escapar, pero hay algo que te impulsa, lo que te decía, te supone un reto, te pone en el filo y vamos. Pienso que todo lo que me suponga estar en el borde del abismo es maravilloso como intérprete. Estar en el teatro romano es historia, entonces es algo que solamente pisar lo que hace miles y miles de años pisaron otras personas del teatro tan importantes para mí es fantástico. ¿Y cómo encarnamos el mito? Pues a partir de un trabajo de análisis dramatúrgico, igual que trabajo el texto, tengo que trabajar la danza porque me ubica en el camino. Si en el proceso de creación coreográfica hay momentos en los que te pierdes, el poder volver a un análisis dramatúrgico me hace agarrarme, me sirve de asidero y creo que si hay un buen trabajo dramatúrgico seguramente habrá una buena propuesta escénica. En algún momento había que pasar por el clásico y creo que era el momento, a pesar del miedo, de la responsabilidad, creo que era el momento y al final acabas hablando de cosas que son tremendamente actuales. Entonces, sí, yo sí veo la necesidad de Dido y Enea ahora para mí. Me siento cómoda porque al final hablas de cosas que son universales, en este caso nosotros destacamos el concepto del sentirse extranjero en cualquier sitio, pero también las pasiones que mueven al ser humano. Entonces, desde ahí es difícil que no te entre el personaje porque acabas hablando de algo que venimos repitiendo a lo largo de los siglos y el personaje de Dido me parece que tiene mucha dulzura. Musicalmente tiene muchísimo nivel, es un montaje muy elegante en la música y bueno, todo se consensuó y todo está enfocado a resaltar el universo del mito. No hemos dejado ningún cabo suelto. Seleccionamos los temas que nosotros pensamos que resumen mejor el universo de la obra. Entonces, nos quedamos con una farruca, con una taranta, nos hemos quedado también con una soleá. Hay una pieza solamente de chelo maravillosa y hay alguna que otra sorpresa en el montaje que hace referencia a Dido y Enea original, también a la ópera de Purcell. Y luego, a nivel coreográfico, mi trabajo va mucho desde la experimentación, desde la investigación y aunque estemos trabajando por taranta, por farruca, no es un flamenco tradicional. Yo entiendo que los límites de lo tradicional hay que ir rebasándolos, siempre guardando la tradición, pero en ese rebasar el límite está la evolución. Y ahí entiendo que estoy yo colocada con el trabajo, desde lo conceptual, desde la experimentación y desde la interpretación. Si no hay interpretación, no hay personaje. Entonces, como que hemos ido encajando todas las piezas del puzzle para que finalmente podamos entregar nuestra propia versión del mito.